Vamos a hablar de literatura, aunque es una literatura también con temas fuertes. Está con nosotros el doctor... ¡Ay, cuidado! Perdón. El doctor Alejandro Arias Estrada, médico cirujano, que también escribe novelas. No sé si en sus ratos libres, porque los médicos no tienen ni ratos libres, doctor. Sí, es verdad. Pero usted nos trajo, no es el favor de compartirnos esta novela que se llama El Club de los Suicidas, de la cual aquí tenemos varios ejemplares. Entonces, que veía yo algunos de los datos iniciales del prólogo, de lo que usted comenta, y es un grupo de personas que ven una opción en el suicidio, por diversas causas todos. Usted trata de confrontar las ideas que... Sí, es verdad. Bueno, antes que nada, quiero presentarme, si me permite. Con mucho gusto. Alejandro Arias Estrada, médico cirujano, radico en León desde hace 40 años. Tengo poco más de 42 años de ejercer mi profesión en las urgencias clínicas, urgencias médicas. Y como usted bien dice, mis ratos libres, que no son muchos, escribo algo. Y este libro, El Club de los Suicidas, pues es una novela que relata la historia de ocho personas, mujeres, hombres, que por diversas razones deciden matarse, deciden dejar de vivir. O que ven una opción en el suicidio, digamos. Claro, es una opción, pero muy especial. Porque debaten sobre ello, incluso, lo largo de la novela. Yo creo que es una opción ajena a la mayoría del ser ordinario, si es que nos consideramos como tales. Ellos son seres especiales. Una vez leyendo libros, a dar cuenta uno de que no son tan comunes esos personajes, pero son reales. Estos personajes me han preguntado muchas veces en qué referencia tuve o qué me inspire, si cabe la expresión. Si parte de vivencias. Sí. Por mi trabajo de médico de urgencias, pues, me ha tocado ver muchas cosas, a veces tan truculentas, como es el suicidio. La mayoría de las personas las conocí yo y otros de manera indirecta. Pero tuve, de alguna manera, tuve testimonio de sus suicidios y también de sus razones. Bueno, dice usted truculentas, pero habría filósofos que no lo verían así, que lo ven como un radical ejercicio de la libertad del ser humano. Estoy de acuerdo con usted, Bajo Sieta. No lo veo yo así, pero digo, hay quienes lo ven así. ¿Quiere que gabe es uno de ellos? Si usted tiene, claro, si usted tiene el derecho de elegir a vivir, se supone que también tiene el derecho de elegir la manera de morir. Eso desde un punto de vista filosófico me parece que es permisible, pero desde el punto de vista estrictamente médico no es tan simple, digamos, definir las razones de un suicidio. En este libro en particular son personas que pasan, perdón, por trances extremos en su vida. No son razones simples, digámoslo así. No sé si sean justificables o no, pero sí son explicables en gran medida. Como son enfermos terminales que sufren ya demasiado como para poder tolerar sus dolores, tanto emocionales como físicos. Personas que han sufrido decepciones devastadoras, que para ellos son ya inadmisibles. Y personas que tienen enfermedades, si no terminales, sí muy afrentosas y terribles, como es la epilepsia, por ejemplo. Ese tipo de circunstancias, como usted bien dijo, origan a la persona a, no sé, a enfrentar la decisión de matarse. Y lo hicieron. Quien lea el libro va a darse cuenta que no son decisiones demasiado arbitrarias o simplistas. Tuvieron que pasar por una dura prueba antes de llegar a esa conclusión. Tendrían que leerlo. Muy bien. ¿Dónde se puede encontrar su libro? Que es una edición de autor. Es cierto, este libro no está en librerías, en fin, por diversas razones de tipo editorial, digámoslo así. Tuve que publicarlo yo mismo con mis propios recursos y con las propias limitaciones. ¿No le gustaba a ningún editorial el tema? Sí, lo que pasa es que los términos en que me ofrecían un contrato eran, en mi opinión, no convenientes, por así decirlo. De manera simple, sin entrar en polémica. Entonces, una manera más directa de entrar en contacto con los lectores es, pues yo, presentándoles el libro y adquiriéndolo ellos. Ahorita en México, bueno, usted que está en contacto con el mundo, digamos, de la comunicación y el mundo intelectual, sabe que no es tan simple como muchos creen el acceder a la cultura y el ofertarla tampoco. No, no. No es simple, tiene un costo y... Y menos quienes están ocupados en sobrevivir apenas todo el santo día. Hay que tener tiempo libre y de buena calidad para poder optar por la cultura. Es verdad, no es remunerativo. Se supone, o debiera suponerse, que la cultura debe ser accesible para cualquier persona. Es un derecho. Absolutamente. Y la literatura también, pero la literatura, digamos, construida, por así decirlo, de manera privada, no es simple ni es barato. Tiene muchas dificultades. ¿Ya lo ha presentado aquí en Leona? Sí, lo he presentado en universidades, lo he presentado en foros culturales, sí, lo he hecho. ¿Con qué opiniones se encuentra? ¿Cómo toman...? Mire... Porque además hoy el tema del suicidio está muy vigente entre jóvenes. Es muy vigente, es cierto. Que ahí parece ser que no es lo mismo que usted habla de personas que han hecho una reflexión, sino porque son jóvenes todavía en etapa de maduración. Es cierto, es verdad. El joven es más intuitivo, más exigente, a veces más reflexivo de lo que uno se imagina. Pero tiene tanta, ¿cómo le diré?, tanta información que a veces lo abruma. El joven generalmente tiene más acceso a la información que a veces los grandes, porque la información actualmente tiene que ver mucho con el conocimiento de las herramientas electrónicas, que no es fácil dominarlas. Pero un libro es simple, acceder a un libro. Yo costé, digamos, la edición de este libro y lo oferto, por así decirlo si cabe, la expresión a un precio muy cómodo. ¿Pero dónde lo encuentran? ¿Lo ubican en redes sociales? En redes sociales, sí. Está en el libro un correo electrónico de un servidor al cual pueden acceder los que se interesen. Perdón, ah, bueno. No me soy el mejor acomodador. Ya se dio el libro. Sí. Ahí la portada. Aquí está. Mire, usted que ve mejor que yo, Arnoldo, si es tan amable. Es alejandro.arias.1954.com Ahí lo pueden contactar para pedirle. Claro, por supuesto. Díganos cuánto cuesta de una vez para que la gente sea 100 pesos por este ejemplar. Y a través de un Facebook, algo, tiene una página. No tengo, no tengo. Yo soy muy limitado. Pero es muy útil. Claro, yo pienso que... ¿Solamente el correo electrónico? De momento sí, pero yo pienso que voy a tener que... ¿En su consultorio? Sí, mi consultorio está, si alguien desea visitarme, que espero que no sea como paciente, sino como lector, está en Charranes 115A, Jardines del Valle, León, Guanajuato. La calle topa al colegio Hidalgo. Muy bien. Estamos ahí a sus órdenes para lo que me necesito. Y veo que va a seguir escribiendo ya otros temas. Claro que sí, por supuesto. Yo escribí un libro... ¿Va a escribir de política? Eso sí es truculento. Eso sí es truculento y me permite dar un avance sobre este libro. Con mucho gusto. Es un libro muy interesante, quizá no tan espeluznante como este tema, pero habla de la vida de los políticos. Hablo de un país imaginario, porque México obviamente en eso no existe. En México sabe usted que no existe la corrupción, ni el abuso, ni el atropello. Es una imaginación, pero es una imaginación que vale la pena, digamos, referir en un libro. En esta historia, los políticos que han saqueado un país que se parece mucho a México, por muchas décadas, sin recibir nada más que el premio del dinero y del poder, aunque ya no lo tienen, pero salieron inmunes o impunes, si cabe la expresión. Impunes, mejor dicho. Entonces, la justicia no les llegó, como suele ocurrir en países como ese que yo le platico. O no nos llegó a quienes fueron sus víctimas, no les llegó. Hay un presidente que llega a México, un presidente distinto, obviamente es producto de la imaginación, porque un presidente de ese tipo es difícil que algún día llegue aquí, más que en ningún otro país. Pero le dice, bueno, vamos a premiar a todos esos políticos vilipendiados, escarnecidos, juzgados por el pueblo inconsciente que no ha sabido valorar sus grandes logros y aportaciones al país. Los vamos a premiar. Entonces, los convoca al Palacio Nacional. Y está, por ejemplo, una líder sindical, gobernadores. No son una novela en clave, entonces. Sí, se da cuenta usted de todo. Ya no cuente más, porque si no, no nos va a dejar nada los lectores. Es importante, digamos, el nudo del libro, por así decirlo, lo esencial. Entonces, dice que él sí reconoce los logros y aportaciones que mezquinamente el pueblo les ha negado a esos políticos. En fin, y otro tipo de personas que atropellaron los derechos del pueblo y su dinero, saqueándolo, y los invita a pasar por mandato del presidente a una isla paradisiaca, a disfrutar de lo que lograron recaudar. Pero ahí los aísla. Eso que dice usted, ¿ya lo hizo un presidente? No sé si lo haya hecho de esta manera que yo lo planteo. ¿Lo hizo un pesportillo con Luis Echeverría? ¿Lo mandó a una isla? No, no, nada que ver. Entonces, ellos dicen, pues, me parece genial, ¿no? Dicen, tienen que aceptarlo porque no hay otra opción. ¿Es esto o verdaderamente la cárcel? No, pues, nos vamos. Y se van a una isla del Pacífico Sur, que es un verdadero paraíso, con instalaciones fabulosas, con hoteles, con casas, con bibliotecas de todo tipo. Este es el paraíso que soñamos y que merecemos. Pero empiezan a darse cuenta de que es un paraíso ficción. Porque pequeños avances, ¿no? Es el 10% de lo que es el libro o menos, ¿no? Entonces, dicen, van a tener chofer, sí, van a tener chofer, escuela a nuestros hijos, claro, por supuesto. Entonces, su chofer, uno de los choferes es el Mocha Orejas, por ejemplo. Dicen, ¿pero cómo? Es el que merecen. ¿Y quién va a custodiar nuestros dineros? Pues, el que ha saqueado más bancos aquí. Es uno de los peores saqueadores que también quedó impune. ¿Y quién va a ser el que va a educarse de la educación de nuestros hijos? Pues, la maestra, el baestero. O sea, una sopa de su propio chocolate. Y dicen, ¿pero cómo es? ¿Quiénes van a guardar nuestra seguridad? Bueno, los sicarios, los perros asesinos que ha habido en México. Pero, si es lo que ustedes construyeron, qué mejor castigo que saber lo que el pueblo sufrió y lo que ustedes le dieron. Entonces, es una manera, ya no le platico más. ¿Cómo se llama la novela? Se llama La Isla de los Hombres Camaleón. Porque, ¿quién no se transformó? Y será también edición de autor. Sí, de momento. Si ahorita... Por lo pronto está el Club de los Suicidas. El Club de los Suicidas y otros más que están por salir. Pero el tiempo es breve, sospecho yo, para poder hablar de otros. Pero este libro en particular es un libro que, digamos, invoca la reflexión al autoanálisis sobre el valor de la vida. No es un libro que aliente a la muerte. Es un libro que relata las experiencias de ocho seres que, por razones extremadamente especiales, decidieron partir a su manera. Pero yo creo que por cada razón que hay para desear morir, hay mil para desear vivir. Para vivir, correcto. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Arias Estrada. Es médico y es también escritor. ¿Puedo aportar mi teléfono? Perdón. Claro, sí, sí, adelante. Es el 774-6720, el de mi consultorio. Y pues es un placer y le agradezco mucho su... Tiene que ser una página de Facebook. Es una buena manera de conectarse. Yo estoy pasos atrás de la tecnología y no tengo la capacidad o no he sabido conseguirla. Si escribe un libro, eso no se le va a complicar. Yo creo que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, continuamos. Muchísimas gracias.